Un tren en San Feliu de Llobregat, en Barcelona, ha arrollado esta mañana a una mujer que cruzaba las vías. Los vecinos piden que se construya de una vez un paso subterráneo para evitar más muertes. Yo ya he visto con este, he visto tres. Otros, otra vez otro señor, y casi todos pasan aquí en este lado. Tres personas he visto yo. Según los vecinos, no es la primera vez que esto ocurre y por ello piden un paso subterráneo. Ya hay un puente, pero muy poca gente lo utiliza. Aquí los vecinos, pues, les han dicho que a veces hacen esto. A ver, si te pasa por ahí, por lo alto del puente ese, cuando llega arriba ya está con un dolor de pierna que no puede. Los afectados han asegurado que llevan más de 15 años pidiendo al ayuntamiento que este túnel se construya y que de momento, a pesar de estar aprobado, no parece que la obra vaya a empezar.